Espera que me toque, compre y venga De acá nomás, de la primera batería ¿Aca de ahí? Sí, acá de ahí ¿Quién? ¿De ella? A ella, pero ella no se ponen ¿A anda? ¿En serio? Tengo que mandar el link, vamos para ver ¿Batería? Para moto, calza de 11 placas, ¿cuál está? 190, dejando casco acá ¿Y la Enerjet? 2, 2, 10 ¿Dejando casco? Todos dejando casco Todos dejando casco Todos dejando casco Todos dejando casco Todas las patrices, leas Ya dame una etna, de repente pero es este año ¿no? Me dices la fecha dónde está la fecha inscrita No, ok La tercera, no le da la vuelta. Listo, te voy a echar donde está la pesquilla. Buenas. Buenas. Pues batería de moto. ¿Moto de qué? A alinearla. Me pregunto por el monte lineal. Ahí es mi hermano más abajo. Sí, gracias. Te voy a dar más fuerte ya. Más fresquito. Una vez me vendieron, pero cuando me fijó era del año pasado. ¿Ah sí? Y al final duró menos de lo debido. No, pero te voy a decir que la batería es así de besito. Puede haber guardado dos años. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ah, sí. No, vendían acá mismo. No, ya no. ¿Por qué? Porque han comenzado a adulterar. Se han hecho mandar el sello. Ahora viene esto. Claro. El celular es igual que esto para YAPI. Es igual que tú. Hay que decir todo. Si es verdadero o si es BAMPA. Claro. Por si acaso. Por eso ahora está midiendo por ese. Ya la tecnología avanzada, pero ya no es. Antes de venir acá. Por acá debe estar. 2019 dice yo, eh. Ajá. Antes de venirse allá. Ahora ya no. Ahora ya bien. En acá mismo. Acá mismo bien. La fecha no viene ahí. Acá no me viene. La fecha, pero si no viene esto. Esto. Ah, ya. Como un código, ¿no? Un código. Ya. Ahí sale todo. Miráate. Entonces ya. Hasta cuantifican pasa dos años. Y ya entonces ya sale nuevamente. Como así ya sellado. Entonces es lo que hacen las fábricas ahora. Claro. Cuantifican cada año. Ahí están los cuantificadores. Están metidos en toques. Meten así baterías. Claro. Siempre buscan la manera de... Bonitos. Donde son especialistas hasta el borde hacen bonito. Claro. Para quitarle este juácil. Este. Ajá. Van. Se venden. Van por ahí. A ver. Dice. 210. No, aquí está. 180. La vista. Sí, pero. Ya, a ver. Así es la mía. Ya. Este año pasado. Sí. No se fíjate. Ya vayaste. Ya, ya, ya. Ya vayaste, ya vayaste tú? будем. Ahí se ha traído. Un año de garantía previo, chequeo mensual, los 110.25 de este mes, cuando pones automóvil, lo traes para chequear, de todas maneras como está el sistema eléctrico, cualquier cosita traes acá, no llevas el electricista para acá, o el mecánico. ¿Esto es como la boleta? Claro, ahí está el precio, no pierdes para nada, este es como el partí de nacimiento. Ya va bien, gracias. Eso sería todo amigos, espero les haya gustado este video, no olviden dejar su me gusta, y por supuesto suscribirse, y nos vemos en un próximo video, hasta pronto.